El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, esta UO, emplazó al rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Eduardo Martínez Elmes, a implementar a más tardar el próximo viernes la mesa de negociación para dar respuesta al pliego petitorio que entregó la gremial. El pasado 19 de enero, el líder del sindicato, Amil Cartaurino Sosa Velasco, reiteró que de no obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas, la organización estallará en huelga a partir del primer minuto del próximo 22 de febrero. No podemos permitir que se siga vulnerando de una manera tan flagrante la firma del contrato colectivo de trabajo con el Estadúo y bueno, pues las asambleas en este caso son las que deciden y estaremos pendientes a lo que decida nuestra asamblea, pero yo creo que es factible que se dé una huelga si no se responda. El dirigente comentó que la tarde de este miércoles, el Estadúo y representantes de la Universidad, sostendrían un primer acercamiento para comenzar el diálogo. Sin embargo, sentenció que si las autoridades universitarias no acudían al encuentro o comenzaban a poner trabas en la negociación, el sindicato comenzaría movilizaciones en la vía pública a partir de la próxima semana. ¿Sabemos que el tiempo para el estallamiento de la huelga está previsto para el día 22 de febrero? Por lo tanto, creo que estamos sobre el tiempo. Necesitaríamos que también la Junta de Conciliación asuma su papel precisamente de mediador y dé una respuesta inmediata a nuestro sindicato. Las demandas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca son cinco. No más contrataciones de catedráticos sin que el Estadúo sea notificado. Respuesta a los conflictos laborales que el Estadúo mantiene con la universidad y que ascienden a más de 50. La atención de rectoría a los problemas internos en las facultades. La reactivación de 150 catedráticos que fueron separados de su cargo de manera injustificada. Y por último, revisión salarial. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.